¿Has visto? Los pepechotes están yendo ahí Mira, vean, le están tocando Allá están tocando Allá están tocando Los pepechotes ¿Qué le han visto? ¿Qué le han visto lejos? Mira ahí, mira Así Para eso tienes tu telescopio Sí, es que yo quiero decir Oh, yo quiero ver Inca, ¿verdad? No, no, no 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 No ¡Qué bonito, mira! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Es usted el Inca, señores! ¡Ay, está bien! Como se siente representante México? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Música 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 Música